Yo nunca he bailado con un monstruo Señor monstruo, discúlpeme esta noche ¿Quisiera bailar conmigo? No sé qué me pasa, no oigo bien hoy ¿Bailamos? No sé qué me pasa, no oigo bien hoy Como te miro, tengo tu foto en la pared En el reloj marcan las diez y tengo frío ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar Como un suspiro, solo te puedo imaginar Ilusionada por llegar al paraíso ¿Cómo estarás? Pongo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de costel, tu carita encantadora Y tu cuerpo angelical Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano, se oye la orquesta final Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo, como te miro Cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos abrazados? Y comprender que eres la luz en mi camino Sin un respiro, yo no te dejo de pensar Ya nada puede separar nuestro destino ¿Cómo estarás? Pongo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de costel, tu carita encantadora Tu cuerpo angelical Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano, se oye la orquesta final Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo, como te miro Cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos abrazados? Y comprender que eres la luz en mi camino Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo, como te miro Cuando cantas y te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos abrazados? Y comprender que eres la luz en mi camino Bailar contigo, como teроi Gracias por ver el video.